Mira, este es el árbol, una enredadera prácticamente, de lo que es la... esta es la parra. Y estas son las semillas, perdón, las flores, se puede decir, los frutos, para hacer vino. Fíjate. Con esto hacen vino. ¿Ves? Claro, este es el tamaño original de las uvas. Las fresas son igualitas, pequeñitas, mira. Bueno, ya estamos entrando ahora en el otoño y ya se están muriendo, pero, para que te fijes, es un espectáculo esto. Mira. Es toda una casa, todo el primer piso y solamente esta es la maceta, mira. Una, dos, y ahí hay dos más. Pero fíjate, todo esto. Aquí ya se están muriendo, pero han quedado acá las uvas. Son enanitas, ese es su tamaño original. Y ahora ya con el otoño, se mueren y se van a caer. Bueno, espero que te haya gustado este video, que lo compartas, que te suscribas, que pongas un like. Agradezco mucho tu visita y me despido como siempre con un... Au, fíjense.